Hola, buenos días. Te doy mi más cordial bienvenida a este vídeo. Un vídeo que he grabado para ti, simplemente eso, para darte la bienvenida. Y la bienvenida a un proceso muy, muy especial. Dinámicas de autor. Como veis, estoy aquí dándome un paseíto, alimentándome de la naturaleza, del río que tengo aquí a mi espalda, el Manzanares. Un maravilloso río cerca de mi casa, el río de Madrid. Antes de que deje de parecerse a un río, aquí en la naturaleza. ¿Y por qué estoy aquí? Porque es un entorno ideal para pensar en dinámicas que estoy preparando y que para los próximos talleres que tengo. Pensando en historias. Lógicamente, vengo haciendo un camino, un camino entre la naturaleza, y surgen historias, historias de camino, historias... Me recuerda a Don Juan de Castaneda. Un camino con sentido. Vengo pensando en qué podría hacer con un río, algo que pasa, los juncos, los pájaros... Dándole vueltas. Y esto es parte de lo que quiero aportarte en Dinámica de Autor. Lo que vas a vivir. Vamos a darle vueltas a cómo traer la vida al aula. A cómo traer una formación vivencial. Una formación con sentido. Una formación que permita a un adulto tomar conciencia de dónde está. De nuevas opciones. Que le ayude a desaprender. Que tal vez es lo más difícil. A estructurar una dinámica para convertir un curso en un taller. A utilizar las que ya conoces y las que te han aportado. Y desde luego, a crear las tuyas propias. Y a generar otro complemento fundamental para la formación vivencial. Las historias. Cómo sacarle jugo. Cómo llegar al alma de la gente que está contigo. Cómo dejar un recuerdo imperecedero. De esto se trata Dinámicas de Autor. Una experiencia que te va a ayudar a convertir todo lo que ya sabes en talleres vivenciales. En talleres que dejen impacto. Que conviertan en fan al que está contigo. A tu participante. Para que quieran más. Mucho más. Y eso sin duda es muy importante. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos Dinámicas de Autor? Te lo digo muy fácilmente. Hacemos Dinámicas de Autor. Porque la formación vivencial es la que marca la diferencia. La que va a crear la diferencia entre una formación que se olvidará. Y algo que deje huella. Y hacemos esto porque otra formación es posible. Y tú, el protagonista. Nos vemos en Dinámicas de Autor. Hasta luego.